Ellos son jóvenes talentos, usted lo tiene aquí en recargados de risa, demos fuerte las palmas a orquesta, escándalo, escándalo Y me dicen que me quieren mucho, en mi vida no me quieren nada Y me dicen que me quieren mucho, en mi vida no me quieren nada Y sé que son los sueños tan ricos, que quieren que me quede enamorado Y sabes que te gustas mucho, por eso dicen que no me quieren nada Por ratito, no, son cumbia boys, cumbia boys No, no, son cumbia boys No, no, no Cumbia boys Ay, un ratito Son las tremendas No, cuán tremendas Quién está coñido, quién está coñido Agua ves No Un ratito, son las chicas del calentario No No, ¿saben qué? Estoy harto en lo mentiroso, mejor que pasen los que dicen ser los verdaderos Escándalo, escándalo Me quieren que me quieren mucho, en mi vida no me quieren nada Pero ustedes son Jorge este escándalo, ¿quién no los va a conocer? ¿Y ustedes quiénes son? Nosotros somos Berrinche, Berrinche. ¿Qué es eso aquí? Berrinche, Berrinche. No tenemos pipí. Shh, mejor siéntese, por favor, chico. ¿No puedes tu nombre? Mi nombre es Bayron Gutiérrez. Por favor, atención, ¿tu nombre cuál es? Bayron Gutiérrez. Me encanta tu luz, Bayron Gutiérrez. ¿Y tú? Estás linda también. Oh, mi nombre es Michael Jackson. Dime, ¿cómo te dicen acá? ¿Quién es el más travieso? ¿Quién es el que pone chapas? Bueno, me dicen conejo, ratón. ¿Qué más? Ratoncito. Ratoncito me gusta más. ¿Qué más? Nada más conejo de ratón. ¿Y a ti? Bueno, es tu plato favorito. ¿Cuál? El conejo. Dime, ¿qué haces acá en el grupo? Bueno, soy el vocalista. ¿Vocalista? Y bailarín también. Y bailarín. A ver, cántate algo. A ver. Adiós. Ah, adiós. Ya no me pidas más explicación. ¡Aplausos! ¿Podrás? Parece que cantan mejor que la primera jornada de Cayudez. Yo soy el verdero. Yo soy el verdero. A ver. Adiós, adiós. Amor, adiós. Déjame llorar. Yes, yes, yes. Es una versión nueva y que tenemos. Eso es lo único que has aprendido durante tantos años. Gordis. Dime. Estás guapa. Gracias. Pero no me llamo Gordis, sino Mariela. Es que estás guapa. Pega tu carita, por favor. Ábrele con cariño. Pega en la carita igualito. Ay, Gordis, te vemos guapa. Gracias. Son tus ojos, son tus ojos. ¿Cuál es tu nombre, corazón? Bueno, que ya tú. Soy la más antigua del grupo, por favor. Luis, soy el salgado. ¿Te acuerdas cuando mi voz era? Luis. Escándale. ¿Cómo era tu voz? ¿Cómo era tu voz? ¿Cómo era? Escándale. ¿Y ahora? ¿Cómo eres? Está bien, igual. ¿Cómo? Pues repite. Escándalo, escándalo. Ya estamos aquí. Ya, hermano. Luis, ¿qué, perdón? Sánchez Salgado. Luis Sánchez Salgado. ¿Y tú? ¿Cómo? Luis Sánchez Salgado. Gordis, te veo guapa. ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué nos han dicho que te echemos flores para que nos des más tiempo? Es mentira. Es mentira. ¿Y cómo te dicen? A mí me dicen, este, el baby de la cumbia. El baby de la cumbia. ¿Y tú? Gordis a mí. A mí me dicen, la abuelita de la cumbia. Es la más antigua, ellas son las chicas nuevas. Y dime, ¿tú qué haces en el grupo? ¿También cantas? Tanto bailo, rapeo. Canta, bailas y rapeas. Y le grito a todos los hijos. Y le gritas. Fuerza que pone orden. Hay que poner los ordenes siempre. ¿Y tú? Yo solo digo... Esca de guía. A ver, una cancioncita. Tienes que pararte. Sí, porque estás guapa de verdad, Gordis. Ya, ya, canta. Te envío tu cuerpo. Ya, canta. ¿Cómo era la canción? Eres una osa. Eres una osa. Esca de guía, esca de guía, esca de guía. Si no te explota. No, explota tu cerebro si no te callas. Oye, mejor peguen caritas, por favor. Ahí está. Igualitos. Igualitos. Ahora tú, ¿tu nombre? Kevin del Águila. Kevin del Águila. ¿Y tú? Kebrin del Palomar. Del Palomar. Me encantó. ¿Cómo te dicen? Lengüeta. ¿Por qué? Porque de mi pelo. Ah, por el pelo. Pues, a ver, lengüeta. ¿Y tú? Lenguazo. ¿Por el pelo? Sí, así dicen. ¿Qué haces en el grupo? ¿También cantas? Canto, bailo y hago toxita más. ¿Qué cosita? A ver, explícame, por favor. La gente puede... ¿Y haces otras cositas? Mano, acá es... Explica. ¿Qué cositas? Actúas. Pero, ¿ustedes actúan también? Claro. A ver, ¿qué hacen en sus shows? A ver, canta, por favor. ¿Vos actúas? Perdóname, si pido más de lo que puedo dar. Párate. Al mundo con el canto público. Si grito cuando yo debo callar, si huyo cuando tú me necesitas más. Qué lindo. Perdóname. Qué lindo aplauso. Eso. Muy bien. Bueno, yo te recomiendo que te dediques al canto, ¿ya? Continúa, por favor. Perdóname, si pido más de lo que puedo dar. Tururú. Si grito cuando yo debo callar, si huyo cuando tú me necesitas más. Sí grito. ¿Acabó? ¿Ya acabó? ¡Aplausos! Ven, carita, realmente muy talentosos los chicos, muy talentosos. ¿Cuál es tu nombre, corazón? Nombre es Farid Martínez. ¡Uy! Ponte para este lado. ¡Uy! Farid Martínez, ¿y tu nombre? Yo también me llamo Farid Martínez, pero yo trabajo. Yo también. ¿Y cómo te dicen en el grupo? Farid con flow. ¿Cómo te dicen? Farid con flow. Farid con flow. ¿Y a ti? A mí me dicen Farid Flojón. ¿A quién te parecerás? Dime, ¿qué haces en el grupo? Yo bailo, canto, rapeo e improviso. Improvisas. A ver, por favor, canta, improvisa algo. ¿Y tú? Yo también canto, bailo, trapeo y de vez en cuando hago de travesti. Sí sabemos. A ver, canta ya, por favor, una improvisación. Arranco yo con flow, sacude con dembow, que escándalo llegó pa' cantar de ti, mi amor. Mira, ya tú sabes que ya viene la improvisación, aquí en América Televisa. Ya canto, yo arranco ya con flow, yo con Mariela Zanetti ya la pongo a mover. Mira, ya tú sabes, te voy a enloquecer, te voy a entretener, yo te pongo a mover. Mira, ya tú sabes, escándalo otra vez. ¡Eso! Muy bien, aplauso. Ahora tú, Farid Flojón. Gordi. ¿Sí? Gordi, mi chico canta. Sí, canta. A ver, vamos, vamos. Estamos aquí en Recargando T, de Risa para ti, pa' todo el Perú. Es Mariela Zanetti. Sí, y yo soy Farid Flojón. Ya, ahí se ha acabado. No ha habido más presupuesto para más rapeo. Vaya, vamos. Ve a Carita, por favor. Igualito. Tú también eres nuevo, ¿verdad? Se ha sido muerto. Estás simil, estás preocupado por algo, te sientes nervioso. Sí, tranquilo. ¿Estás vivo? Sí, tranquilo. El cadáver, el cadáver de la cumbia. Déjalo, por favor, no lo atalante. ¿Cuál es tu nombre, corazón? Ángel Ramírez. Ángel, ¿qué tal barra? Me aman ahí los dos. Se aman, ¿verdad? Ángel Ramírez, ¿y tú? Se me entera el ángel. Mira, ¿puedes animarte un poquito, Marielita? Sí. Mira, si miras hacia la cámara, te vas a dar cuenta que bajo una escalera. Mira. Álvete pa' acá, chiquito. Pá' acá, chiquito de galloso. Gracias. Mira la cámara. Ya. Voy a bajar la escalera. Mira la cámara.